Música Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí Mira, el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador Voy a la playa y había subido la marea ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y consumía paella! ¡Eso! 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 Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometría entre las piedras de chipiona, entre el faro Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y al otro la vente paellera ¡Eso! 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 ¡Suscríbete! 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 Este entonces el modo de caminar. ¡Quizado el Relations. ¡Quiennent un apvento! ¡Pero que badges! ¡Pero que ha Yu! ¡Pero que van! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!